¿Qué importancia tiene la luz en las plantas de interior? La luz es clave en el cultivo de las especies de interior, y de cualquier planta. Los vegetales necesitan la luz para poder hacer la fotosíntesis, unos necesitan una luz más intensa y otros viven con muy poquita. Sin luz no hay fotosíntesis, que es el proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento, los azúcares que consumen todas las células de sus tejidos. Cuando una planta no dispone de la luz que necesita, se manifiesta en su salud. La escasez de luz puede provocar un aspecto pálido y débil. Pocas o ninguna flor. Que se caigan las hojas. Un debilitamiento general, e incluso, un poco más adelante, la muerte. En general, la mayoría de las plantas de interior, prefieren sitios de la casa con buena luz, pero sin sol directo sobre ellas. Cuidado con las que se coloquen cerca de ventanas, hay que saber si les perjudicarán los rayos solares o no. Aunque también puedes protegerlas con persianas y cortinas en los momentos del día en los que el sol es más fuerte. Recuerda que la mayoría de las especies que usamos en los interiores proceden de bosques tropicales, donde están protegidas del sol por densas masas arbóreas. Dentro de ellas hay unas especies que pueden soportar una penumbra más acentuada. Dependiendo de qué hemisferio vive usted puede ubicar las plantas en dirección a la línea del ecuador, aquellas que necesiten más sol y en dirección al polo, a las que necesiten menos sol. En general, la mayoría de las plantas en dirección al polo, a las que necesiten más sol en el polo, a las que necesiten más sol en la línea del polo. En general, la mayoría de las plantas en dirección al polo, a las que necesiten más sol en el polo. En general, la mayoría de las plantas en dirección al polo, a las que necesiten más sol en el polo, a las que necesiten más sol en el polo. En general, la mayoría de las plantas en dirección al polo. En general, la mayoría de las plantas en dirección al polo, a las que necesiten más sol en el polo. En general, la mayoría de las plantas en dirección al polo. En general, la mayoría de las plantas en dirección al polo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!